Disolver, disolver, disolver. ¿Quién será? Hola, vecinita, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, disculpa interrumpirle, ¿no? Pero es que estaba haciendo esto un poquito y me faltó, imagínese, me faltó huevitos, no sé si podría ganar dos huevitos, dos huevitos. Ya, vecinito, espérame un ratito. No, 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 vecinita, tres mejor, tres. Ya, ya, vecinita. Seis y las saqué, vecinita. Seis y las se pasó. Ya, ya, vecinita, acá está. No, se, ni, el ataque se pasó, cheve, vecinita, ya, vecinita, se preocupe. Ya, ya, vecinita. Ay, vecinita, ¿qué tal? Este, hasta que le cuento, ¿ves? Está haciendo que los huevitos, imagínese, me faltó harina. Regalos, eso, no, es harina, por favor. Ya, ya, un ratito, espérame. Vecinita, hasta que estuvo tan nerviosa, se pasó, es una caramba. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. De nuevo. Vecino. Vecinita, ay, vecinita, le cuento, ¿ves? No creo que estoy conchudo, nada de eso, ¿ves? Es que la verdad está haciendo que el queque, los huevitos, todo eso, imagínese, me faltó Algo importante, el gas, vecinito Ay vecino, no se pase, pues ya le di huevo, harina, todo No, no, aparte el gas, está bien enganchado a la cosita Eso es mi problemita, así, facilito, facilito Oiga, vecino, ¿qué haces? Vecino, vecina Vecino, oiga, mi gas No, mira, mira Mi gas Yo, este acabo el que, que hago la cena y hoy día es jugar al papita Mi gas hoy día con chudo ¡Papita! ¡Juega, papita! Mi vecino le gusta los mangueitos cada rato que... Dale, dale Matito Ya cenaste, ¿no? Tu labio chiquito Te voy a esperar, ¿vos borré bien? Ya, 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 ya Vecino, buenas noches, ¿qué tal? Hola vecino, ¿cómo está? No me gusta nada, vecino ¿Qué pasó? Ayer yo colgué una polera, vecino No sé si por si acaso lo habrá visto No, vecino, no he visto nada Era color negro Era así anchito Y claro, tenía una pelota ¿Una? ¿Pelota? ¿O vecino, eso es una polera? No, vecino Me regaló mi abuelito Con ese pepa Con ese pepa ¿Se parece? No Vecino, estoy apurado, vecino Me juro que se parece No, vecino, no Chao, vecino, chao ¡Vamos! Será, 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 será Será, será Ya, bebita, ya, bebita ¿Vecino? No, vecino, vecino ¿Cuánto? Con tu papita El maturra La turra Vecino, buenas tardes ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo está? Buenas tardes Una pregunta, vecino Yo ayer a ver mi zapatilla, vecino Y pucha, pues lo tenía ayer también Ya Y no la encuentro, vecino Voy a preguntarle si la encuentro Porque mi zapatilla era de color negro Tenía rayas blancas Era nice Y no sé, vecino ¿Usted acá la afirme? Ah, choro, vecino De repente, choro Choro ¿Tengo más en esa cara? No, vecino Oye, ese Tenemos que linchar Tenemos que sacar la concha Ya, vecino Nos vemos Ya, vecino ¿Lo revistamos? Lo revistamos Ya, vecino Cuídese, chau Cuídese ¿Por qué? ¿Dónde estás, amigo? ¿Por qué? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, vecino? ¡Vecino! Sí, vecino Vecino, por detrás no has visto Mi gato era así O mi banquito Como mellito No lo vio por detrás, vecino ¿Por qué todo se pierde acá? Todas estas semanas Están fe de rir No, vecino No, vecino ¿Por qué? ¡Vecino! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡Vecino! Te cuento ¿Te acuerdas el esposo De la vecina de 404? Sí, ¿qué pasó? ¡Perdísimo! ¡Perdísimo! Se metió con cuatro chicas Una de ellas suyó Mira Como que ven bolidia Mi vecino Le gusta lo manqué Y cocada ¿Cuál será mi llave? A ver A ver ¿Cuál será? Ahí está No, 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 no Esta es Esta es ¡No, caramba! ¿Cómo fue? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le ha pasado? Vecino ¿Qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo en mi casa? ¿También, vecino? ¿Vecino? ¿Su casa es allá? ¿Qué está haciendo? ¿Allá? ¿Allá? Terminó la vereda Terminó la pista Allá es su casa ¿De verdad, vecino? Está viejito ¡Vecino! 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 ¿Qué está haciendo acá? No, no, no Comenzar por ahí Envergando La próxima le meto plum ¿No? Ahí está Lleado 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 No, no, no Esta es mi casa Yo lo sé ¿Qué, vecino? ¿Qué pasó? ¿Este es mi casa, vecino? ¿Qué hable? ¿Este es mi casa, mire? ¡Mío! ¡Vecino! ¡Este es mi casa! ¡Su casa allá! En el cerro Me ha aportado a los Brian Me ha aportado a las ticharías Y en el medio está su casa ¿Y el vecino? ¿Seguro, vecino? Sí, seguro, vecino Vecino, escuchen ¿Usted está más perdido que el grupo que mora en la guerra de la galaxia? Si, no, oh puta, estoy más perdido que pasaron en tantana, me dicen Si corre más, me decido, la segunda emergencia, la próxima Ya sabe ya, sabe ya Cuidaba No, 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 estoy seguro Porque dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, diez y diez y diez y ocho y ocho y dieciséis Es delicada esta vez Oh, oh, cucheta, la cerrada, la cerrada La cerrada, la cerrada, la cerrada Te dije ya, motiva a meter plomo, te dije Todo se derrumbó dentro de mí Mi vecindita le gusta lo mangueito cada rato Ya toma, toma Toca, toca, toca ¡Uy! Uy, ay, ¿ves así? No, 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 no Gracias ¿Quién carajo se ha golpeado a mi puerta? No, señor, fue casualidad, casualidad nomás fue Cuidado, serte, vago flojo, ¿sabes? Voy a atacar, ¿está diciendo? Si rompe mi puerta de vidrio no sé qué le sirva ¿En serio? Su puerta es de lata Igual se cuida Ya Toma tu Toma Gracias, eh ¿sabes? ¿sabes? Toma tu cama No Ahora pues, ahora, ahora, ahora Un brojolazo Cuidado tu tomasas Ah, vecino, primicia, primicia ¿Te acuerdas de la vecina? Sí, sí, la niña, qué linda ella Era vecino Vecino, era varón ¿Te acuerdas de la vecina? ¿Te acuerdas de la vecina? Ay, tu flaca la Corinda, ¿qué dices? Papi, se ha ido, la han chapado Ah, sí, por eso No sé qué acento y salta Vamos a, estamos a... Hola vecino, ¿cómo estás vecino? Vecino, ¿cómo estás vecino? Sí vecino, ¿cómo están? Pecho, carajo, pecho, carajo Hola vecino, va mi hato Ya vecino, cuida ese vecino Chau vecino 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 Bueno, bueno vecino Bueno, en la mañana soy fuerte como rabo vecino Y en la noche me da fuerte fue rabo vecino No, 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 no Recepción, no Oye vecino, mi mamá va a ganar mi esquina ya, tengo que irle Chao Vecino, buenas tardes ¿Qué? ¿Qué está haciendo el pajero? Viendo la tienda No, mira, mira, esta vereda es mío vecino, por favor, ya Seño, la tienda está en tres pasos Y ven, ven ¡Ah, su madre! Por favor hijo, no me agarren de gara Hace rato Con la pista será ap entonces, ¿qué más queda? ¡Eh, eh, 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 eh! Bajero, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ligiendo con la pista en la tienda? No, 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 mira, esta vereda es mía, mira De acá hasta acá Seño, la pista es de todos Por favor, hijo, no me hagas amargar Te vas, claro Ya te vas Ya sé, ya, tengo una idea Luego picar, apenas no me voy a descargar Oye, ¿qué te hagas? ¿Por qué me cansó? Te cagaste, ya ¡Basión! Y la cuenna es la última, amiga La última La vecina, ¿te acuerdas de la vecina Filomena? De allá, sí, sí, sí. Te metió con tu esposo. Y ella está en la clima de tu casa. Ay, ¡pasuta! ¡Hasta luego! Ay, mi vieja me ha enviado a limpiar. Yo que nunca limpio la casa de la clima, ven. ¿Qué es eso? ¿Dónde viene eso? ¡Cuchazo, maño! ¡Cuchazo, mañoso de miércoles! ¡Me dejan limpiar tranquilo, carajo! ¡Ay! ¡Ay, su madre! Así, con las peladitas, aquí, ¿no? ¡Papi! ¿Cómo de nuevo? ¡Ay, su madre! ¡Ese rato hoy! ¡No se te hace tirar ya! ¿Pero esto qué tiene? ¿Huevito de acero tiene? ¡Paca! Todo el día de acá se aburre, pe, ya. Ah, es que por fin he llegado a mi casa. Estoy cansado, full. ¡Basta! Acabas de cansado, jaja. Tengo un rato, mamá. ¡Ah! 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 ¡Papi! ¿Entendés? ¡Ah! 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 ¡ tomás que pensaba en la paridad freguda! ¡Nooo! ¡Qué chanté weñorosa! No, 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 no. Y este es el video de FUGMANCHU. Si no lo haces el video dale like, comparte y suscríbete si eres más bien en otros videos. Y si no lo haces, ya llegamos a los 500 sub. Y sabes que no necesito deuda. Así que son full retos, retos, retos. Chicos, acá en la descripción dejaremos el enlace del canal de la página de FUGMANCHU. Y quiero que reviente con full retos, chicos, revienta, amigo. Revienta, 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 chicos. Ahora se vienen los saludos. Obvio. Un saludo para Yamila Carvajal. Un saludo para Drake. Y acá un saludo para Sarita y para Renacito, tu papi, de primero de... Un saludo para Mabel Ciro Poo. Y un saludo especial para Kevin Apto Carrasco de Yo Soy Papilón 2017. De parte de... FUGMANCHU. FUGMANCHU.